Música 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 Y una vida de aire dispersará una sola Estas ideas que extrañan Y ausentes, envejezas, olas abrazadas Si, oh, no os comenzaréis Y hasta el pasado Ejuntando a sus asientos se verás el reino Parecen cansados, más cansados que nunca Y orgullos de apagaros que nunca brillan Música Se puede ver Se puede ver Marga que actúa el que va En ríos metálicos del pensamiento Escrito está en mi mano Sobre papel Espero a quien trae alambre Música 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 Los metálicos del pensamiento Escrito está en mi mano Te espero a quien trae alambre Te espero a quien trae alambre Espera a quien trae alambre Espera a quien trae alambre Espera a quien trae alambre Música 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 Música